Hola a todos, aquí es ACR98, les voy a enseñar un combatito, voy a hacer zoom Tengo este, vale Como está aquí, lo pondré en la descripción También le podéis poner un más, vale Y sería en plan cuando apretamos, en plan si ponemos este vendeo Cuando apretamos al botón, mientras estamos apretando Se queda como nosotros queremos, vale, en plan así O el que yo tengo, que me gusta más, ¿no? Que el justo el que he hecho ahora mismo A ver, vale, no lo tengo Este, vale, con la rayita esta que veis ahí, en plan La rayita esa rara, que no sé cómo se llama ahora mismo Que tú la aprietas una vez y se queda ya, vale Le vuelves a dar y se pone otra vez, en plan Esto es FOX 70, FOX 90, o el que os guste, vale En plan, estoy a gustos, a lo mejor no os gusta el FOX 90 Pues os ponéis, no sé, otro, 80 o el que uséis Aunque normalmente la gente usa la 90, ahora mismo, vale Entonces con un botón haríamos zoom, con otro lo quitamos No está mal, vale, no está mal, nada mal la verdad Y os voy a traer también, bueno, si queréis ponerlo a mano En plan con dos botones, que no sé por qué querríais hacer eso Pero bueno, bindearíamos, por ejemplo, la K Vale La K Y pondríamos, por ejemplo, FOX 90 Vale Y otro bindeo con otra letra Pero bueno, no sé para qué queréis eso cuando tenéis uno que lo hace todo, ¿no? Y bueno, también os voy a traer otro Otro, que cuando apuntas te hace zoom, ¿vale? En plan, nada más apuntar te hace zoom Y cuando lo quitas te quita el zoom Por si también lo queréis Así que espero que os guste el vídeo Que deis like, que os suscribáis Y adiós Adiós